Hola, muy buenas tardes. Milton, muchas gracias. El honor es mío estar acá en LACNOC y poder compartir todo lo que estamos viendo en términos de estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a hablar de SD-WAN. No sé cuántos de ustedes saben lo que es SD-WAN. Si pudieran levantar la mano como para entender el contexto. Perfecto, perfecto, excelente. No es un término muy difundido, por lo tanto yo creo que esta presentación va a resultar ser bien interesante. Cuando hablamos de SD-WAN hablamos de conectividad corporativa. Hablamos del antiguo problema de cómo conectamos empresas que están distribuidas geográficamente para que sus redes LAN puedan intercambiar tráfico en forma natural. Y la historia de la conectividad corporativa, que no tiene que ver con internet necesariamente, de hecho es anterior a la internet, es cuando conecto aplicaciones internas, nace con tecnologías bastante antiguas como X25. A pesar de que yo me veo muy joven, yo tuve la oportunidad de trabajar con X25. Y es una tecnología muy básica, tecnología serial, kilobits por segundo. Pero fue una de las primeras tecnologías que permitió establecer canales de comunicación entre oficinas que estaban distribuidas. X25 crea el concepto de llamadas virtuales. Uno discaba dentro de la red X25 y podía establecer estos circuitos entre redes que estaban en países distintos. Fue la primera red global antes que existiera internet. Pero obviamente ya en los 90 el uso de X25 bajó. Hoy día todavía existen algunos circuitos legados en X25, pero obviamente por razones históricas. Porque apareció Frame Relay. Frame Relay vino a resolver un problema que tenía que ver con velocidad. Frame Relay permitió conectar empresas a velocidades del orden de los dos megas. Interfaces E1, que era una novedad en todo ese momento. Removía algunos de los sistemas de protección de datos, por lo tanto la red era más eficiente, era más rápida. Se usaban routers. Yo conocí por ejemplo redes marcas Stratacom, que fueron líderes en su momento. Ustedes pueden ver ahí en la foto. Y la idea era también conectar oficinas a través de circuitos que se establecían desde una casa matriz hacia las sucursales. Ese era el enfoque. No había enrutamiento en la red Frame Relay porque eran circuitos. Después apareció ATM, que fue la evolución de lo anterior. Esquema bastante similar también con circuitos virtuales de tipo dedicados o de tipo conmutado. A pesar de que los conmutados nunca fueron muy populares, ATM no llegó a desarrollar toda su potencialidad. Pero ATM lo que buscó en su momento era resolver el problema de conectar LANs, redes internet. Apareció el caso de LAN Emulation o LANes, para los que se acuerden. Y ahí también hubieron fabricantes muy destacados en ese tipo de red como Newbridge. Fue líder en ATM y yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y una de las gracias que tenía esa red es que tenía un muy buen gestor. Yo quería conectar dos clientes y simplemente con mouse conectar extremo A, extremo B, hacia el circuito y se conectaban. Y eso, a pesar de que suena como tan obvio, hoy día no lo tenemos. En las redes actuales con MPLS eso no existe. Es una mejor red, pero hay que configurarla. Y llegamos en ese punto, llegamos a MPLS, que es un upgrade que se hizo en los routers para permitir, en lugar de enrutar, conmutar. No voy a entrar al detalle, muchos de ustedes lo conocen. Pero en su tiempo fue un cambio paradigma importante, de volver a las bases, de no enrutar en cada elemento, sino hacer conmutación de etiquetas, con velocidades mucho mayores, con la posibilidad además de hacer ingeniería de tráfico, hacer VPN, etcétera, etcétera. Y así se desarrolló con todas estas tecnologías, X25, Frame Relay, ATM y MPLS, la conectividad corporativa. Así conectaba yo sucursales que estaban en distintas empresas. Pero ¿cuál es el problema que tienen en común todas estas tecnologías? El común es que todo el costo está en la red. Se invierte en una red muy grande, muy potente, muy costosa, y a partir de ese momento yo empiezo a incorporar usuarios. Eso obviamente tiene muchos desafíos, como por ejemplo, que se requieren fuertes inversiones. Yo tengo que comprar una red nueva. Cuando había terminado de pagar la red X25, me tuve que ir a Frame Relay. Cuando todavía estaba pagando a Frame Relay, me tuve que ir a ATM. Ahí estaba instalando ATM y apareció MPLS. Entonces, eso fue muy intenso en Capital. Además, el hecho de que sea una inversión de red requiere que yo tenga que homogeneizarla. Yo no puedo tener cuatro proveedores de red MPLS o de red ATM. Es difícil. Yo voy a buscar por economías de escala y por temas de costo, mantenerme con una sola solución de un solo proveedor. Lo que hoy día llamamos el Vendor Lock-in. De alguna manera, eso que es bueno, ahora pasa a ser no tan bueno porque ahora quedo un poco amarrado. Y los ciclos de actualización son lentos. Yo no puedo estar cambiando todos los años la red. Todas estas redes que yo mencioné duraron diez años entre actualización y actualización. Entonces, en el modelo tradicional de conectividad corporativa, hemos estado enfrentados a un modelo que no es fácil de desarrollar. Ahora, ¿por qué todos estos problemas? ¿Por qué hoy día la conectividad corporativa no es algo masivo que todas las empresas tengan? Generalmente, las empresas contratan servicios de Internet. No contratan enlaces punto a punto para conectar aplicaciones. Y yo creo que hay una justificación para eso. Porque, en general, las telcos tienen un backbone bastante desarrollado. Pero ese backbone reposa sobre una red óptica. Esa red óptica, además, ese backbone tiene que tener elementos de acceso. Hay una red metro que es de más bajo costo para poder agregar usuarios. Tengo también un data center. En el data center tengo switches. Tengo VLANs. Tengo máquinas virtuales de los clientes o máquinas dedicadas. Tengo un router. Y si quiero ahora hacer conectividad privada, sobre todo lo anterior, tengo un backbone MPLS que sobre la red metro ocupa VLANs y así yo puedo dar servicio. Entonces, cuando un cliente quiere acceder a sus máquinas virtuales en un data center, yo tengo un cliente al cual le asigno una VLAN en la red metro. Con esa VLAN yo llego a una interfaz de un router donde la mapeo a una subinterfaz. Eso va a una VRF, entra a la red MPLS, entra a una subinterfaz del router del data center. Finalmente, después yo lo mapeo a una VLAN interna y llego a la máquina virtual del cliente. Entonces, suena como bien complicado que en el año 2017, todo esto que se ve complejo, además, lo tengo que hacer a mano. La tecnología MPLS lleva 15 años en servicio y no ha tenido mayores actualizaciones. Proceso manual, 15 años y por lo tanto es costoso. Costoso en términos de capital, costoso también a nivel de operación, de cómo opera la red. Entonces, todo esto tiene consecuencias. El cliente percibe que si una empresa quiere tener conectividad corporativa, hay pocos probadores de servicio. También que el servicio es muy costoso y que me tengo que amarrar un contrato a largo plazo, porque el carrer tiene que financiar los equipos que va a colocar en el servicio. Esto es un elemento de derecha digital. Hay solo algunas empresas que pueden acceder a conectividad corporativa, otras no pueden acceder. El tiempo de despliegue es lento, 60, 90 días. El cliente no tiene ningún control y los tiempos de respuesta son tremendamente lentos. Entonces, claramente hoy día las empresas no están enfrentando un escenario muy favorable para soluciones de tipo corporativo. Ahora, hay una buena y una mala noticia. Obviamente, voy a partir por la buena. La buena es que este es un mercado gigante. El mercado de soluciones de IP, VPN o de servicios corporativos, de conectividad corporativa, es gigante. 26 mil millones de dólares al año 2020, según un reporte, 46 mil millones de dólares, según otro, y creciendo. Es un mercado en expansión. Sin embargo, en América Latina no está en expansión. Si uno observa quiénes son los que, indudablemente, generan el mayor consumo de este tipo de servicios, obviamente es Asia, porque está China y está India. Europa, Medio Oriente y Norteamérica están bajando en su nivel de adopción. No porque estén abandonando esto, sino porque el mercado crece y ellos crecen más lento que el mercado. Entonces, porcentualmente están bajando. Y América Latina muy estable. Y con una penetración más baja de lo que debiera tener. Porque los costos de estos servicios en América Latina son prohibitivos para las empresas. Hoy día, la penetración de servicios corporativos en América Latina son muy bajos. Y eso limita todas las posibilidades que nosotros pudiéramos tener de que una empresa quiera llevar sus aplicaciones corporativas al cloud. No estoy hablando de internet. Estoy hablando de un SAP, de una ERP, de un software financiero. Si yo lo quiero llevar a un data center, no lo quiero hacer por internet. Quiero tener conectividad corporativa. Entonces, ahí aparece SD-WAN. SD-WAN es, obviamente, la aplicación de SDN, Software Defined Networks, en la WAN, Wide Area Network. SDN es cómo uso redes en forma programática. Cómo separo el plano de control con el plano de red. El plano de datos lo ejecutan equipos físicos que no son muy inteligentes. El plano de control es el que tiene la inteligencia. Pero, además, con APIs, de modo que sea programática. Entonces, yo ahora podría pensar en una WAN, donde yo, para provisionar un cliente, no tengo que ir a configurar un equipo, sino que yo le mando una invocación de una API a un controlador y digo, desde alta, está el cliente con 17 puntos de acceso y se van a autoconfigurar los equipos. Esa es la idea. Programático. Y eso es muy potente, porque hoy día las posibilidades que hay para hacer scripting y programación son infinitas. Entonces, cambio el esfuerzo manual, que es lo que castiga, de alguna manera, a la red de MPLS, por automatismo. Y automatismo basado en Python, automatismo basado en Linux. Y, además, pensándolo en un modelo, en el caso de SD-WAN, over the top. Es decir, así como Google, Facebook, Spotify, Netflix, usan la red existente, imaginen un modelo de conectividad corporativa que no requiere una red en el sitio central, sino que ocupa la Internet pública. Es over the top. Entonces, esas dos combinaciones hacen que SD-WAN sea tremendamente atractivo. Entonces, en un modelo de este tipo, ¿cómo cambia la configuración típica de un servicio privado de un cliente que quiere conectarse a una aplicación que está en un data center, de algún carrier o en un data center incluso privado de una empresa que no tiene red de acceso? Todo lo existente le llamamos la red underlay. Esto viene muy heredado de los data centers. Es bien nacional el data center, pero está saliendo el data center. Y en el data center el underlay es la red existente. Y en nuestro caso, SD-WAN es la red IP, la red MPLS, la red Frame Relay, la red móvil, la red que exista, la red IP. Todo eso existente es underlay. Y vamos a crear sobre esa red una red privada bajo el concepto de overlay, usando protocolos como VXLAN o LISP, que vamos a mirar en unos slides adicionales. ¿Cuál es la característica fundamental acá? Que un terminal que está en un determinado sitio cliente, en una oficina, puede tener conectividad en capa 2 o en capa 3 a sus máquinas virtuales que están en el data center, que están en el cloud. Eso es tremendamente potente, porque finalmente hoy día la gran necesidad de las empresas que tienen múltiples oficinas no es intercambiar aplicación entre los sucursales, sino que es disponer de acceso a las aplicaciones que están en el cloud, en un data center virtualizado. Entonces, ese es un modelo muy interesante y es totalmente compatible con los últimos desarrollos que hay en software-defined data centers. De hecho, uno normalmente suele dividir esto en una área que se llama software-defined one, que es todo lo que está fuera del data center, y software-defined data center, todo lo que está dentro del data center, y esos dos mundos conversan bastante bien porque usan las mismas tecnologías. Entonces, el concepto basa y consiste en que podamos tener distintos equipos CPEs de distinto tipo, de distinto fabricante, de distinta manufactura, con distintas tecnologías de acceso. Puedo tener equipos, por ejemplo, de SL, puedo tener equipos conectados a una red de cable modem, puedo tener equipos conectados a una red de fiber to the home, o incluso un equipo LTE, y todos ellos comparten internet, pública o privada. Y sobre eso despliego una red overlay con VXLAN. Y VXLAN, para que lo entendamos, VXLAN en el fondo es un protocolo de encapsulación, como han existido muchos protocolos de encapsulación, pero la gran característica de VXLAN es que es denominado un protocolo de encapsulación multipunto. No es punto a punto, como PPP, es multipunto. Yo puedo en el fondo crear y encapsular paquetes para crear LANs, redes donde todos conversan con todos, sin la necesidad que exista un sitio central enrutando, que es el paradigma que hoy día todavía existe cuando uno le contrata un carro en una red de MPLS. En general, hay un sitio central que enruta, y eso no es necesario en una red de MPLS. ¿Cuál es el mercado de este tipo de tecnología gigante? Hoy día, la adopción de SD-WAN es muy baja, del orden del 1% en Norteamérica, apunta a ser el 30% de todos los servicios privados van a ser SD-WAN en el corto plazo. Eso significa que SD-WAN, comparado con todo el total de servicios privados, va a llegar a alcanzar montos de 6 mil millones de dólares. Mucho, mucha plata. ¿Y qué es lo interesante? Que todos los analistas coinciden en decir que América Latina va a ser la región donde las tasas de crecimiento de SD-WAN van a ser las más altas. ¿Por qué? Porque estamos rezagados. Porque la estructura en que se desarrolló ese negocio en América Latina hizo que fuera muy caro acceder a servicios privados. Por lo tanto, el nivel de adopción es muy bajo. Y el hecho de que existan tecnologías de este tipo a costo marginal hace que muchas empresas ahora que no podían tener servicios de este tipo puedan tener ahora soluciones privadas con SD-WAN y por lo tanto, puedan llevar aplicaciones a un data center privado. Y todo eso, ese ecosistema va evolucionando y se hace más atractivo. Entonces, hablando un poco ahora de la tecnología, porque hasta ahora hemos hablado de números. ¿Cómo funciona este tipo de conceptos? Básicamente, SD-WAN se basa en tecnología de red overlay. VXLAN es un ejemplo de ello. De modo tal de separar los dos planos que ya hemos hablado en varias oportunidades de una red definida por software. El plano de control, que es el que define cómo manejar los paquetes. Y el plano de datos o de forwarding, que es el que encamina el paquete. En el caso de una red SD-WAN, se producen estos dos planos. En el plano de control, lo que ocurre es que nosotros definimos túneles entre dispositivos que están en dependencia del cliente. Creamos esos túneles y eso es una función de control. Decidir que estos dos equipos se van a comunicar un túnel entre tales direcciones IP para tal tipo de tráfico. Y después, el equipo lo que va a hacer es enrutar el tráfico hacia las distintas sucursales por el túnel que corresponde. Eso es una función del plano de datos, del forwarding plane. Entonces, esos dos planos son presentes y es por eso que esto es tecnología SD-WAN. Ahora, ¿cuál es el protocolo más adecuado para hacer esto? Hay varias posiciones al respecto. Hay muchos que han desarrollado soluciones basadas en protocolos propietarios. A nosotros nos gusta mucho una solución basada en un protocolo que se llama LISP, que no sé si lo han escuchado, que es The Locator ID Separation Protocol, LISP. Es un protocolo muy desconocido que fue fundado hace... fue originalmente propuesto por Cisco en 2009, aprobado en 2013, es un protocolo oficial, pero que ha sido poco adoptado. ¿Por qué? Porque el protocolo LISP apuntaba a resolver un problema distinto. El protocolo LISP apunta a resolver el problema de separar el direccionamiento geográfico del direccionamiento de identidad. Y lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma. Cuando uno tiene una dirección IP asociada a uno, si yo tuviera una dirección mía y yo estoy en Santiago, la red va a enrutar a esa dirección mía en Santiago. Si yo vengo a Montemideo, hay un tremendo problema ahí porque el enrutamiento cambia. Yo paso a formar parte de otras subredes. Entonces, el concepto que busca resolver LISP es el concepto de que existan direcciones IP asociadas a los usuarios y que sean independientes de las direcciones IP que están asociadas a la red donde yo estoy. Entonces, aparece el concepto del endpoint ID, que es mi dirección propia, que yo me la llevo siempre a donde yo quiera estar, y del routing locator, que es la dirección IP que yo tomo cuando estoy en determinado lugar y que es la que, por enrutamiento, conviene que yo tome en ese lugar porque la red enruta hacia esa dirección. Y esto fue pensado para un poco, fue un esfuerzo quizá un poco infértil de tratar de separar y simplificar la forma que se enruta en la Internet. Y eso no prosperó mayormente, pero abrió la posibilidad de resolver otro problema, que es justamente el problema que tiene SD-WAN. Es exactamente el mismo problema porque el protocolo LISP es un protocolo de mapeo y de encapsulación, que es exactamente lo que queremos resolver cuando estamos hablando de SD-WAN. Entonces, ¿cómo funciona básicamente el protocolo? El protocolo consiste en que existe un espacio de direccionamiento, llamémosle público, la Internet, donde están los router locators. Es decir, el direccionamiento global y que uno toma dependiendo del lugar donde esté. Y si yo tengo oficinas en Santiago, en Montevideo y en Lima, cada uno de sus routers va a tener en determinado momento una dirección IP. Ese es el R-Lock, o el Routing Locator. Pero los usuarios que están ahí adentro tienen sus propias direcciones IP, sus Endpoint IDs, que yo mantengo si yo me voy de una oficina a otra. Y ese concepto, como les digo, es el mismo que busca resolver LISP. Entonces, la idea es que existe un túnel, que puede ser en tecnología LISP o tecnología VXLAN, a través del cual yo voy a encapsular el tráfico entre estos dos sitios. Y para eso lo que ocurre, a nivel del plano de control, es que cada uno de los equipos CPS que está conectado a una red LAN, que está dándole servicio a una oficina, registra en un mapping server los prefijos que tiene atrás. Y hay un mensaje LISP para hacer eso. Y así cada sucursal registra en un servidor cuáles son las redes LANs que atiende. De modo tal que cuando alguien quiere enviar un paquete a alguna dirección, el router implementa un protocolo LISP para resolver cuál es el túnel que debe usar para alcanzar un determinado destino. Entonces, si quiero mandar un paquete a un determinado destino, lo que va a hacer el router es preguntar quién tiene cuál es el routing locator para ese Endpoint. Y me va a la dirección de Montevideo. Entonces, en ese momento, ese router establece un túnel y empieza a encapsular el tráfico on the fly hacia ese destino. Y esta lógica funciona bastante bien, es bastante rápido y funciona perfectamente bien en SD-WAN y es la base que muchos están usando para implementar este tipo de soluciones. Ahora, el protocolo LISP tiene dos partes. Tiene una parte que tiene que ver con el plano control y consiste en todos los mecanismos para registrar un prefijo y decir, esta LAN está detrás de tal CPE y para preguntar hacia dónde establezco el túnel que necesito para poder alcanzar una determinada oficina, un determinado Endpoint. Y ese protocolo es el LISP Control Print Protocol que tiene un puerto estandarizado 4342. Ese protocolo admite que los túneles se hagan en cualquier protocolo de encapsulación. Y en particular, hay dos que están ampliamente soportados en el plano de datos. El primero es LISP, pero LISP Encapsulation Protocol, que tiene el puerto 4341 y el protocolo DXLAN, que es el mismo que se ocupa en data centers para hacer redes overlay. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos? Porque básicamente los dos son una cabecera adicional y pescar el paquete original, ponerle una cabecera adicional y meterlo dentro de un paquete UDP, dentro de IP, dentro de Internet. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que LISP está pensado para hacerlo en capa 3. Es decir, LISP no encapsula el header Ethernet. Solamente encapsula el paquete IP. Pierde el header Ethernet. Es decir, es un protocolo, comilla, ruteado. Y VXLAN es un protocolo que preserva el frame Ethernet completo en su payload y por lo tanto es un protocolo de bridge, que permite hacer redes de capa 2 distribuidas sobre redes de capa 3. Entonces, dependiendo del modelo de operación, uno puede decidir si ocupa VXLAN o ocupa LISP en la capa de encapsulación y en el plano de control puede ocupar LISP. Entonces, de esa manera lo que ocurre es que en una red de este tipo existe un elemento que tiene el rol de controlador. Controlador SDN. Obviamente aquí lo dibujamos como un puro elemento, pero esto puede ser en realidad es un elemento que normalmente es virtualizado y virtualizado en múltiples data centers formando un cluster. Entonces, en realidad no es un solo elemento. Es un elemento distribuido. La idea que existe acá es que cuando un CPE entra en servicio, obtiene una dirección IP de su proveedor local, obtiene un RLOC, un Routing Locator, se va a registrar, va a obtener ciertas configuraciones en el plano de gestión, va a establecer registro a través del LISP con el plano de control, y a partir de ese momento va a establecer los túneles que le sean necesarios para poder intercambiar tráfico y ofrecer conectividad privada de las redes LANs que están detrás de los routers a través de esta red over the top SD1 privada. Ahora, una cosa que es interesante, que aquí yo puedo llegar a poner una topología full-match, sin tener que pasar el tráfico por un sitio central, y eso es muy relevante porque elimina cuellos de botella, elimina puntos de falla, etcétera, etcétera. Aquí yo podría tener cada router estableciendo 200 túneles hacia 200 otras sucursales y eso es muy eficiente. ¿Cómo se implementa esto? Hay varias empresas en este espacio, básicamente el desafío es el hardware, es cómo llevo toda esta maravilla a un dispositivo que sea más competitivo en costo que un mega router tradicional que tiene ya un sistema operativo, etcétera. Y ahí lo que están adoptando, el enfoque que están adoptando la mayoría y nosotros en particular es hacer uso y apalancarnos de una serie de fabricantes que fabrican equipos de routing bare metal, equipos que no tienen sistema operativo y que tienen distintas arquitecturas de hardware. Uno puede comprar un equipito con 8 puertas Giga Internet con chip Intel Celeron o un Core 2, un TiWO, baja energía, o puede ser un MediaTek que tiene un chip MIPS adentro, o puede ser un chipset armada que tiene tecnología ARM como CPU, Ateros tiene MIPS, Freescale tiene PowerPC. Hay una serie de arquitecturas que permiten fabricar equipos de bajo consumo sin ventilación, ventilación pasiva, con un nivel de trípode adecuado y que no son computadores, son equipos para hacer networking. Y lo interesante ahí es el sistema operativo, porque habría, bueno, hay que desarrollar un sistema operativo para esto, porque no tiene sistema operativo. Bueno, y lo que todos hacen, y nosotros también hacemos, es usar Linux, ¿cierto? Linux Embedded. Entonces, ahora ya no tienes que tomar el curso para poder configurar un equipo, porque puede ser una variante de Debian, que está instalada acá, que permite que uno pueda instalar aplicaciones dentro del router. Ya no es un router que solamente enruta y hace SD1, sino que SD1 dentro de ese router es una aplicación. Yo cuando le instalo la aplicación al router, pasa a ser un router SD1. Si yo le instalo una aplicación de Firewall, pasa a ser un Firewall. Si le instalo una aplicación de Proxy, pasa a ser un Proxy. Entonces, nuevamente, la separación del hardware con respecto a la funcionalidad. Y ahí hay algunos ejemplos. Hay equipos pequeñitos, que valen muy económicos, y que tienen puertas eléctricas. Hay algunos equipos, aquí yo tengo uno. Este es un equipo que tiene muy buen throughput, tiene aceleración de encriptación por hardware, y tiene una puerta SFP directa. O sea, yo puedo llegar a un cliente con una fibra simplex, estas que tienen dos longitudes de onda, a un SFP, y lo conecto directo y punto. Y a una fracción de costo de un equipo de routing tradicional. Y con todas las funcionalidades de networking que tiene Linux. Linux tiene un stack de networking tremendamente potente. Seguridad, balanceo carga, Firewall, encriptación, todo. Entonces, es una oportunidad muy interesante la industria de ocupar en algo que tradicionalmente uno pensaba que era reservado para equipamiento propietario. Hoy día también llega tecnología abierta, hardware abierto. De hecho, este es un buen ejemplo de un concepto que se llama Open Hardware. La circuitería para fabricar esto es pública. Si yo tomo este circuito, lo puedo fabricar en cualquier parte. Es Open Hardware. Y corriendo con Open Software, que es Linux. Entonces, un cambio de paradigma muy, muy interesante. Aquí hay una mirada interna de un tipo de estos equipos. Es un ejemplo. Hay muchos equipos. Pero este es interesante porque este tiene su CPU. Como pueden ver, tiene un disipador importante porque no tiene ventilador. Entonces, disipa con un bloque de aluminio. Tiene tres slots mini-PCI que se ocupan para el WiFi. Entonces, hay variantes de esto que tienen WiFi en 2.4 y WiFi en 5 GB. Y tiene un tercer slot que tiene una SIM card. Entonces, yo puedo poner ahí un modem LTE. Y tiene todas las salidas para que yo conecte las antenas. Entonces, yo puedo tener en esta caja un equipo que tiene conexión de fibra primaria hacia un carrier, conexión LTE de respaldo y dos equipos de radio hacia el cliente con WiFi. Y cuatro puertas eléctricas de un giga para conectividad convencional. Entonces, es muy interesante y todo controlado por Linux. Ahora, en producción, todo suena muy bonito, pero hay ciertos desafíos. Y el principal desafío, número cero que preguntan todos, es seguridad. Bueno, todos estos equipos soportan un stack de encriptación bastante potente, como el de Linux, donde puedo hacer IPsec. Entonces, yo puedo encriptar las comunicaciones entre el CPI y el controller. Y, obviamente, puedo encriptar la comunicación entre todos los CPI. Y ahí se ocupa IPsec, todo lo convencional. Infraestructura, intercambio llaves, etcétera. Calidad de servicio. También, Linux es muy fuerte en eso. Yo puedo hacer clasificación de tráfico por distintos criterios, hasta de capa 7. Puedo hacer traffic shaping a la salida. Traffic Policing en la entrada. Puedo marcar con DiffServe. Si es que, por ejemplo, yo llevo a un acuerdo con un carrier para que trate el tráfico de voz diferente, yo podría marcarlo de esa manera. Así que el carrier podría priorizar ese tráfico. Monitoreo calidad de servicio, que es algo interesante. Porque, si yo voy a usar esto en Internet, yo quiero estar seguro que voy a poder pasar tráfico de voz. Bueno, yo no puedo asegurar que voy a poder pasar tráfico de voz. Pero lo que yo puedo hacer es medir que la red está capacitada para pasar tráfico de voz. Y si no lo puedo hacer, conmutar al respaldo. Entonces, es muy importante medir. Si yo tengo un CP conectado a dos y a CP, medir la calidad de los dos, y poder determinar cuál es mejor para transitar voz en determinado momento. Y para eso hay varias técnicas. Incluyendo algunas técnicas de monitoreo pasivo, donde yo marco el tráfico de salida con ciertas marcas, que después, cuando me vuelvan, me permite estimar Packet Loss, o RTT, u otras métricas de calidad, que sin que yo tenga que generar pruebas sintéticas activas, me permiten determinar cuál es la calidad de servicio entre distintos caminos hacia una determinada sucursal. Entonces, esto es básicamente un resumen de SD-WAN. Lo interesante es que los servicios privados en Latinoamérica son una oportunidad. Han estado rezagados por una cuestión de costo, y aquí hay una oportunidad interesante de poder avanzar en eso y ofrecer un portafolio de soluciones para empresas pymes medianas y grandes con mucha más flexibilidad. SD-WAN cambia totalmente el paradigma. Y hoy día estamos en un punto, además, donde todas estas tecnologías ya son maduras. Esto es maduro. Linux es maduro. IPsec es maduro. Entonces, es un ejercicio más bien de integración. Y este es un muy buen momento, creo, para hacerlo. Entonces, eso es lo que les quería contar. Si tienen cualquier duda, estoy por acá para que lo revisemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, pessoal? Yo soy de los que nunca preguntan, así que yo entiendo que es difícil preguntar, pero los invito a que me carguen a preguntar. ¿Me escuchan ahí? Sí. Tomás Lynch de LACNOC. Me sorprende lo de LISP, porque todas las soluciones de SD-WAN utilizan túneles propietarios. No hay ningún estándar, ningún RFC. Recién hay un, creo que un draft de Steam, CPE o algo así propuesto por Huawei. ¿Cómo es que no lo usan los demás? O sea, porque sería una forma de hacer compatible todas las cajas con todas las cajas. Es una buena pregunta y tiene que ver con, quizás, que el caso de uso que motivó LISP no prosperó y quedó abandonado. Y no hay muchas implementaciones de LISP. Y es un protocolo súper simple y que se adapta perfectamente a esto. Es, la respuesta puede ser, es el mercado. Mercado y tendencias modas que impidieron que llegara a tener mayor adopción. Es un muy buen protocolo. Segunda pregunta. Calidad de servicio. Esa es la otra. Porque, por lo general, esto los, las empresas lo ven como para sacarse encima de MPLES. Y lo pasan por un DSL y no tienen, o sea, al fin, después se dan cuenta que no tienen el mismo soporte. Que tienen que llamar un 0800, que te atienden como a cualquier hijo de vecino. Y eso por un lado. ¿Y cómo solucionan la calidad de servicio? Porque en internet sale el paquete, yo le puedo marcar cualquier cosa y después se pierde la nube. Buenas preguntas. El tema del soporte es una pregunta que es bien recurrente. Lo mismo que en el open source. Si yo compro open source o pongo open source, ¿quién me da soporte? Y hoy día la respuesta es, la verdad que con open source tienes mejor soporte. Y en el caso de este tipo de redes uno diría, ¿dónde tengo que llamar más al soporte? ¿En el internet de mi casa o en el servicio corporativo? Y la verdad que en el servicio internet de mi casa yo nunca llamo a nadie. Funciona. Entonces, ¿no sería bueno llevar ese nivel de servicio a las empresas? Entonces, en la medida que esta sea una solución over the top, el servicio que me provee el carrier es tan simple que tiene menos problemas, es menos complicaciones. Y además, si yo puedo contactar acá a dos proveedores de servicio, también paso a ser menos dependiente de una falla y el dolor que me produce que haya una caída en el servicio es menor. Ahora, calidad de servicio, muy interesante. Hoy día nosotros también sabemos que el internet tiene niveles de servicio muy buenos. Todos usan Skype, todos usan soluciones de video, funciona bien en el 90% de los casos. Entonces, el approach que toman muchos cuando se usa una solución de SDN sobre la internet pública que no es bajo nuestro control es medir. Entonces, yo tengo dos enlaces y estoy midiendo hacia Montevideo a través de dos proveedores y ocupo el mejor. Y puedo hacer cosas como, por ejemplo, si detecto que este es mejor, toda la voz va por allá y todo lo demás, calidad más baja, va por el otro. Y es una solución razonablemente considerable. Y un último punto, es que mucho de esto no necesariamente tiene que ir sobre la internet pública. Podría haber un carrier que no quisiera, y nosotros estamos haciendo algunos experimentos de ese tipo, un carrier que tiene su red IP controlada por ellos, donde ellos pueden hacer calidad de servicio. Ellos tienen todo, pero no quieren hacerlo por el MPLS. Entonces, colocando este tipo de caja dentro de los clientes de ese operador, yo puedo, con el marcado que hago del tráfico de subidas, sí lograr calidad de servicio. Porque no es una internet pública, es una internet privada. Porque todos los clientes están en la misma internet. Creo que más alguna pregunta. Pelo jeito, nadie se habilita. Entonces, vamos dar una salva de palmas para José Miguel. Gracias. 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 Gracias.